Tenemos líderes excelentes en esta casa y siempre es bueno contar con personas así que marquen el camino a seguir. Este es el segundo día del simposio y para aquellos que no estuvieron aquí en el día de ayer, vamos a hablar un poquito sobre lo que se dijo en el día de ayer. Ayer varios oradores muy bien, muy elocuentes y muy detallados, que ofrecieron información muy detallada, hablaron. El doctor Álvarez durante la mañana, el doctor G. Wendkloff, el secretario emérito, habló sobre la naturaleza, la sostenibilidad y la ingeniería. Tom Delegia habló sobre la estructura política y económica, altre, perdón, económica. Luego John Ossendorf habló sobre la estructura de los puentes y la tecnología de las redes viales, especialmente de un puente muy famoso del camino Inca que ha estudiado durante 20 años. Luego Ruth y Ken Wright hablaron del trabajo que se hizo en lugares como Machu Picchu, Antipón, la gestión del agua, el diseño y la sostenibilidad de lo que ellos llaman poesía hidráulica o hídrica. Luego también hablaron de las técnicas de ingeniería, el señor Clifford Schneider de la Universidad de Arizona y Christine Fury de la Universidad Virginia Tech. Luego José Alejandro Beltrán Caballero, Ricardo Mar y Craila Alfaro hablaron de una nueva aproximación al diseño y la construcción de la ciudad de Cusco antes de la invasión española. Tiene nuevo trabajo y lo verán reflejado en una mesa muy interesante en la exposición El tercer piso sobre la ciudad de Cusco. Y finalmente Daniel Curín ofreció una información sobre los desastres naturales, condiciones y el impacto en las personas, en las poblaciones a lo largo del tiempo y también en el camino Inca. Habló del mundo Inca y de su ingeniería y cómo ese impacto continúa en el día de hoy. Ahora escucharemos a Cristian Vitri, el doctor Vitri es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Salta en Argentina y profesor también en la asociación de montañeros y también es el director del programa Capacñán Andino de la UNESCO en la Universidad de Salta Argentina y va a hablar sobre el poder religioso del Inca y la adoración en la montaña y los peregrinajes. Antes que nada quería agradecer al colega y amigo Ramiro Matos, a José Barreiro y a través de ellos a todo el grupo de gente que no es poco y que ha dedicado mucho esfuerzo para hacer posible esta exhibición, este simposio y generar este espacio tan importante para nuestro querido mundo andino. La temática que voy a abordar, podríamos decir que el título casi es de ficción porque no voy a hablar demasiado ni de los cultos a las montañas ni del peregrinaje sino más bien me voy a referir a algunos objetos, algunos elementos arqueológicos, algunos espacios que nos van a ayudar a comprender sobre el culto a las montañas y los peregrinajes que allí se realizan. Las montañas como elementos sagrados, como objetos sagrados es un fenómeno, podríamos decir, universal. Son muchos los lugares donde las montañas son sagradas y quizás no sea casualidad que donde no hay montañas hay pirámides. Es decir, necesitamos esos elementos que nos conectan hacia la verticalidad, hacia los lugares celestiales. Ahora, uno se pregunta por qué, por qué estas montañas son sagradas. Y bueno, aquí algunas líneas interpretativas, hay muchísimas más y estas podríamos decir que son genéricas y casi universales. Por ejemplo, que existe una ruptura del horizonte y esa proyección hacia el cielo. Son lugares poco accesibles y como todo lugar poco accesible está lleno de misterio, como lo estuvo el mar, ¿no es cierto? Para la gente hasta que no se lanzaron con botes y atravesaron el mar, eran lugares míticos, lugares de misterio, las cuevas. Es decir, todos los lugares que son inaccesibles son misteriosos y por ende están cargados de religiosidad también. Bien, las montañas son como esponjas, grandes reservorios de agua. Son los reservorios de agua, es decir, que están en todos lugares vinculados con la fertilidad. De hecho, la montaña más alta del planeta, el Mount Everest, cuyo nombre indígena en sánscrito es Komolungma, significa diosa madre de la fertilidad. Entonces, estamos viendo de que todos los ríos, toda el agua que los humanos y la vida en general necesitamos, surge justamente a través de las montañas. En el ámbito andino y en muchos otros lugares del mundo, es el lugar donde habitan los antepasados, es el lugar de los ancestros. En el mundo andino de ahí surgen, ahí están las pacarinas, las pacarizas, es decir, los lugares de origen, donde están los manantiales, donde salen los espíritus. Y cuando las personas mueren en la concepción andina, regresan hacia esa montaña. En la montaña están los sapus, es decir, las deidades, los dioses de la montaña. Y finalmente, otro elemento que no se nos escapa a nadie, es el de la imponencia, la belleza, simplemente la belleza. Son lugares muy, muy bellos, entonces también son dignos de ser objetos de culto. Las montañas están humanizadas, tienen historias, tienen vidas. El paisaje andino está cargado de vida. Nuestro paisaje andino es un paisaje vivo, es un paisaje al cual permanentemente hay que estar ofrendando. Y esto no solo pasaba en el pasado, sino ocurre en el presente. Y acá una historia que quiero traer a colación. El Ilimani, ubicado que es esa hermosa montaña, una de las más altas de Bolivia, que se ve desde La Paz. Al lado tiene el Mururata. Y hay una historia que dice que había un conflicto entre ellos y pelearon, porque eran dos montañas poderosas, dos apus, dos deidades poderosas, y no podía haber dos. Entonces tenía que haber uno. Y confrontaron hasta que finalmente el Ilimani, con una onda, le arrojó una piedra y les voló la cabeza. Esa cabeza fue a parar al altiplano y se transformó en otra deidad, que es el Zahama, la montaña más alta de Bolivia. Entonces, estas historias están llenas en todos los Andes. Las montañas tienen sexo, son masculinas, son femeninas, tienen nombre, tienen temperamento, tienen carácter, tienen historias. Entonces hay toda una narrativa del paisaje que, como arqueólogos, tenemos que transponer nuestras fronteras disciplinarias e ir mucho más allá. No nos podemos quedar o con la arqueología, o con la historia, o con la geografía cultural. Tenemos que abrir nuestra cabeza y dejarnos atravesar por ese paisaje y por esas historias más allá de las disciplinas. Porque si no, estamos compartimentalizando y nos estamos perdiendo gran parte de toda la película. En los Andes, las montañas como objeto de culto es quizás uno de los lugares del mundo donde esto se institucionalizó, donde esto se hizo muy importante. De hecho, en la época Inca se llegaron a ascender más de 200 montañas. Ahí tenemos evidencias arqueológicas. Casi todas ubicadas al sur del Cusco. Esto posiblemente esté vinculado con la etnia Coya, con los Aymaras, que hacían de las montañas objetos de culto. Dentro de esas montañas tenemos 15, donde se rescataron ofrendas humanas. Y dentro de esas hay una que es la más alta, donde está incluso el sitio arqueológico más alto del planeta, que es el volcán Yuyayaco, a más de 6.700 metros de altura. Ahí vemos algunos de estos cuerpos ofrendados en una ceremonia que se denominó Capacocha. Y vemos que son niños, jóvenes, y cada uno de ellos tiene una historia. Entonces, eso es un poco lo que queremos plantear ahora, es tratar de analizar esas historias que hay de estas personas, de estos niños y jóvenes que fueron ofrendados. Ahora, el espacio nos está diciendo otra cosa. Fíjense acá, tenemos un listado solamente de estas montañas donde hubieron ofrendas humanas. Y si ustedes observan el cuadro, vamos a ver que la altura de la montaña es una y el lugar de la ofrenda es otro. Es decir, mucho más abajo, o poco más abajo, pero pocas veces va a estar exactamente en la cima. Esto posiblemente lo interpretamos como que el lugar más alto es el lugar más divino, el lugar donde se paraba el sacerdote y hacía la conexión directa con las deidades celestiales, con Inti, con Killa, con el Hanan Pacha, el mundo de arriba. Entonces, estos niños que en definitiva se iban a transformar en deidades, estaban un poco más abajo. La humanidad estaba un poco más abajo de esa deidad que era la propia cumbre. Podríamos interpretar esas cumbres como posiblemente los Sushnus, el lugar donde se paraba y se dirigía estas ceremonias. Y hay caminos que llegan hacia esos lugares, es decir, el Kapaq Ñan no solamente, y la conquista inca no solamente fue superficial, areal, horizontal, sino también tiene una proyección vertical. Hay caminos que llegan hasta los 6.700 metros de altura, caminos religiosos, caminos ceremoniales, caminos que comunican lo terrenal con lo celestial. Entonces, son caminos que estuvimos estudiando, como el caso del Incancabur en Chile, el caso del Nevado de Cachi en el norte argentino. Y uno de los más estudiados por mí es el caso del volcán Yuyayaco, con, fíjense, la altura de 5.600 metros, 5.800 metros. Y están los caminos ahí con todas las características propias del Kapaq Ñan. Están caminos despejados, caminos con muros de contención, fíjense, muros de contención de más de un metro de altura a 6.500 metros de altitud. Incluso en la propia cumbre del volcán Yuyayaco llegan los caminos y llegan hasta la plataforma donde fueron ofrendados estos tres niños hace 500 años. Y de aquí pasamos a algunas otras materialidades que nos van a ayudar a comprender un poco la importancia de estos espacios sagrados. Y en este caso me voy a referir a un hallazgo arqueológico que hicimos hace muy pocos años, en el año 2011, de unos calzados. Unos calzados que hasta ahora nos preguntábamos, ¿cómo hacían los incas para ascender a 5.000, 6.000 metros de altura? Porque lo único que conocíamos eran las sandalias o algunos mocasines ceremoniales de cuero, pero no sabíamos los calzados. Entonces no existía ni Coflash, Millet, la esportiva, o ninguno de esos botas dobles, triples que tenemos hoy para subir las montañas. Y el ser humano es el ser humano, o sea, el frío es exactamente el mismo y las consecuencias son exactamente iguales para ambos casos. Es así de que fue un hallazgo fortuito, perdón, fue un hallazgo fortuito ubicado, fíjense, ahí tenemos el volcán Yuyayaco, este es un sitio arqueológico, a 80 metros de ese sitio arqueológico, adentro del hueco de una roca, encontramos un bulto de lana. Extrajimos ese bulto de lana y en el laboratorio del Museo de Arqueología de Alta Montaña, ubicado en Salta, hicimos los estudios y empezamos a ver, y resultaron ser cinco calzados. Entonces por primera vez encontrábamos estos calzados con los cuales los incas ascendían a las altas cumbres. Pero nos dimos con una sorpresa, una grata sorpresa, porque estos calzados no solamente estaban preparados para afrontar el frío, sino que tenían otros elementos, como por ejemplo, tenían costuras, la costura estructural del calzado estaba realizada con fibra de cabello humano. El cabello humano es una excelente fibra, pero no es utilizada en situaciones domésticas. Sí se encontró, por ejemplo, cerrando los fardos funerarios, si se encontraron en tumbas, es decir, en situaciones rituales. ¿Por qué? Porque está cargada de ese maná, de ese camaquén, es decir, de esa humanidad. Entonces esos calzados están cosidos, están armados con cabello humano. Pero no es lo único que apareció. Fíjense, en este caso es una sandalia que tenía el niño del Cerro Aconcagua, cuya base es de fibra vegetal, y la capellada, la parte superior de la sandalia, es también de cabello humano. Entonces, algo nos está diciendo ese cabello humano como parte de las ofrendas. Otro elemento que aparecieron en estos calzados son los nudos. Nudos que no tienen ninguna funcionalidad práctica, no sirven para ajustar, para apretar, nada. Posiblemente un adorno, pero no podemos ser ingenuos de pensar de que hay nudos solamente como adornos, cuando también sabemos que en los fardos funerarios hay como comunicaciones, hay sistemas de nudos, sistemas anudados, que rematan esos fardos funerarios. Los quipus, ¿no es cierto? Están la información en esos quipus. Entonces, es un código que no lo sabemos perfectamente, pero que no nos pasa inadvertido. Finalmente, otro elemento, y quizás el más importante de estos, es el hilo yoque, o torcido hacia la izquierda, con esos contrastes, colores contrastantes, claro y oscuro, que significa también la dualidad, lo blanco, lo negro, el día, la noche, lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, y el regreso. El estar torcido hacia la izquierda es el regreso, el regresar. Hoy todavía se lo sigue utilizando en fiestas de la Pachamama y ponen en las muñecas la gente de las comunidades para protegerse de los malos espíritus, para tener una protección espiritual. Entonces, estos calzados, fíjense, resultaron, resultó ser que estaban preparados con una serie de elementos, no solamente para el frío, sino también para transitar por un lugar sagrado, para transitar por un lugar especial. Ustedes saben que en casi todas las religiones, incluso la Inca, cuando uno ingresa a un lugar sagrado, tiene que ir descalzo. De hecho, las estatuillas que uno ve están descalzas. ¿Por qué? Porque están en lugares sagrados. Este hilo yoque no forma parte, a diferencia del cabello humano, de la parte de la estructura del calzado, sino es un hilvanado muy superficial, es casi un ornamento también. Ahí vemos entonces algunos de los calzados que aparecen en las ofrendas de las montañas, las sandalias tipo yanque, y fíjense, esta también que apareció en el volcán Queuar, en el norte de Argentina, es poco más de 6.000 metros de altura, también tiene una mixtura entre pelo de camélidos y cabello humano. Y después, estos calzados, que son los tipo mocasines, los polco, que fueron utilizados por, que son los que tienen puestos los niños, estos niños que fueron ofrendados, en este caso los niños del yudayaco. Vemos ahí el niño, y la jovencita, esta de 15 años, la doncella, también que tiene este calzado. No tiene mayor huella de uso, es decir, que son solamente para esa ceremonia. Finalmente, acá, bueno, tres de esos cinco calzados, los que se encuentran en mejor estado de conservación, tienen el talón gastado, porque fueron utilizados para bajar. Estos cinco no formaban ni siquiera un solo par, eran cinco calzados distintos, de tamaños distintos, con lo cual el otro posiblemente haya sido llevado, u ofrendado, o quemado, en otro lugar. ¿Por qué? Porque está con toda esa carga simbólica de haber transitado por un lugar sagrado. Vamos a ver ahora otro caso de estas materialidades que nos están hablando sobre estos lugares sagrados, sobre esos peregrinajes que se hacían para esa conquista vertical de los incas. Y vamos a tomar dos casos contrastantes, dos casos interesantes. Uno es el volcán yudayaco, ubicado en el límite actual entre Argentina y Chile, y el otro, el Cerro Chucha, ubicado en el noroeste argentino. Y acá nos llama la atención la forma de muerte que tuvieron estos niños, porque no en todos los casos son muertes plácidas, como dicen los cronistas, es decir, que le daban de beber chicha o alcohol de maíz y que los dejaban morir, los enterraban vivos. ¿Para qué? Para que después se despierten en la otra vida con los dioses. Eso nos dicen las crónicas, pero la arqueología nos dice que tenemos estrangulamiento, rupturas de cráneo, heridas punzantes y también muerte plácida. Entonces, tenemos que empezar a dar respuesta a estos tipos de muerte que van más allá de lo que nos dicen los cronistas. Y fíjense, en el caso de la doncella del yudayaco, este cuerpo parece responder a lo que dicen los cronistas. Una muerte plácida, parece que una persona está dormida. Sin embargo, la niña del chucha está toda contracturada, tiene la boca abierta y tiene una herida punzante. Una herida punzante de un elemento de por lo menos 15 centímetros que de acuerdo a los estudios médicos forenses debió haber estado unas 7, 8 horas incrustado y después recién extraído. Es decir, murió desangrada, murió con mucho dolor. Y vamos a ir un poco más allá, o sea, estudiar un poco el contexto ese. Entonces, ahí vemos, amén de la altura, poblaciones asociadas. En el caso del volcán yudayaco, prácticamente no hay poblaciones o poblaciones importantes asociadas. En el caso de la niña del chucha, sí. Es una de las zonas más productivas del norte argentino. Es una zona muy rica en poblaciones. En el caso del yudayaco, tenemos algunos pastores, algunas localidades. Están los oasis, pero ya mucho más alejados. Es decir, es como un apu, como un referente de esos oasis, pero no inmediatamente al pie de la montaña, como en el caso del chucha. En el chucha, sí tenemos maíz, papa, cultivos, de todo tipo. El acompañamiento funerario, bueno, en el caso del chucha, se sabe poco, porque fue producto de una profanación, de esta tumba, en la década de 1920. En el caso del yudayaco, se sabe perfectamente, este hallazgo fue rescatado por el doctor Johann Reinhardt, y se sabe exactamente los grupos de ofrendas, y toda la evidencia arqueológica que hay en torno. Y una cosa que llama la atención son los zunkus, que acompañan. Este tipo de vestimenta es típicamente masculina, sin embargo, están en un ajuar femenino, pero no lo tienen como prenda, puesta, sino más bien como ofrenda. De hecho, en el volcán yudayaco, estaba doblado, y apoyado sobre el hombro izquierdo de la niña. Del chucha no se sabe, pero se sabe de qué es una prenda masculina. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen estas prendas masculinas, en un contexto femenino? Estos, hay estudios que se están realizando, desde la etnohistoria, desde la iconografía, y se sabe hasta el momento de que, por ejemplo, este unku, significa alianza, la alianza, ese con la clásica llave inca, y este unku significa conquista, guerra, los guerreros, incas, eran los que utilizaban este tipo de unku, los generales del ejército. Entonces, ahí ya estamos teniendo letra como para poder interpretar, y estamos hablando, por ejemplo, de un lugar productivo, estamos hablando de una de las zonas en el norte argentino, que más les costó a los incas conquistar. Tuvieron muchas guerras con los quilmes, que es la región donde está este cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente, esa capacocha, porque las capacochas, es decir, los lugares de ofrenda humana, eran para sellar pactos, para empezar un nuevo ciclo. Entonces, por un lado vamos a tener la conquista, ¿no es cierto?, y por ende un pacto sangriento, una ofrenda sangrienta, como para decir, bueno, ya está, casi expiatoria, podemos decir, ¿no es cierto? Acá sellamos este pacto, después de tanta guerra, ¿y qué es lo que va de ofrenda? Un unku vinculado con la guerra. En el otro caso, un caso de alianza, una muerte tranquila, una muerte plácida, entonces, los objetos nos están hablando de estos espacios. Vemos acá estos dos lugares, el caso del Yuyayaco, fíjense, no hay mayores fortificaciones, y en este caso, fíjense, todo esto son fortificaciones incas, ¿no? Entonces, es toda la franja más fértil, más poblada, y más conflictiva, por cierto. Entonces, es ahí donde se ubica justamente estos elementos. De hecho, hay, digamos, los estudios van un poco más allá, y se sabe, por ejemplo, de que el unku ajedrezado tiene que ver con Huayna Capac, y el unku de la clave inca, de la llave inca, con Topa Inca Yupan, que es decir, son dos momentos de la historia, son dos actores incas, que tuvieron, digamos, sus distintas incursiones, en esta expansión territorial, del Tahuantinsuyo. Otro elemento que nos hace pensar, contrariamente a lo que sugiere Reinhard, de que este entierro del volcán Yuyayaco, pudo haber sido simultáneo, pensamos que no, que hubo un tiempo, y esto nos estaría hablando de un peregrinaje, ¿y en qué nos basamos para eso? Hay, digamos, en la arquitectura, hay muros que fueron agregados posteriormente, hay tres técnicas constructivas distintas, hay elementos que nos están hablando de la arquitectura, de un lugar que fue frecuentado muchas veces, nos faltan investigaciones todavía, pero en esa línea estamos. Por otro lado, si nosotros analizamos en vertical, la disposición de las ofrendas, vamos a ver, por ejemplo, la niña tiene una ofrenda inicial y nada más, la doncella tiene una ofrenda inicial y tres grupos de ofrenda, y el niño, que es el que vamos a hablar ahora, tiene una ofrenda inicial, pero después tiene cinco grupos de ofrenda diferentes, ubicados en distintos lugares, con lo cual nos está sugiriendo que ese niño fue ofrendado, y en años posteriores fueron, digamos, entregadas otras ofrendas, con lo cual podemos sugerir una cronología relativa y proponer de que el niño fue el primero en haber sido ofrendado, la doncella la segunda, y la tercera fue la niña, porque tuvo su ofrenda inicial y ya no hubo tiempo, digamos, de realizar nuevas ofrendas. Por otro lado, las estatuillas, los elementos, los objetos, también nos están hablando. Estas estatuillas tienen mucha información encriptada, guardada, y están formatizadas de tal manera de que son muy pocos los elementos que la conforman, pero todos esos elementos, en definitiva, estarían casi representando el Tahuantinsuyo. La materia prima de estas estatuillas es oro, plata y muyu, que es una concha marina de las costas cálidas del Ecuador, exclusivamente. Las plumas, amazónicas y a veces costeras. El tejido, el cumbi, que es un tejido muy fino, hecho con lana de vicuña o de alpaca, también es de zonas específicas. El oro, la plata, sabemos que también, es decir, ayer el doctor Ramiro Matos también nos hablaba de eso, es decir, que cada uno de los suyos se caracterizaba por una determinada materia prima y bueno, y en estas estatuillas nosotros vemos esa representación, es plasmado el Tahuantinsuyo, es decir, artesanos específicos que realizaron en el Cusco y de ahí llevaron a destino final estas estatuillas. Sin embargo, estos figurines, estas estatuillas son muy similares pero no hay dos idénticas. Entonces, hay toda una combinación entre los textiles, entre los tocados, de acuerdo a los colores, de acuerdo a los grabados, de acuerdo a los dibujos, de acuerdo a los tamaños. Las estatuillas, hay estatuillas que son fundidas y hay otras que son laminadas. Entonces, hay un lenguaje, no es al azar, nada era al azar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de investigar. Entonces, las montañas y sus ofrendas vamos a tener de que son espacios de gran sacralidad donde viven los ancestros y los espíritus que rigen el mundo espiritual en esas montañas. Este es una suerte de resumen. Son sitios prohibidos para los humanos. Imagínense en la conquista de los incas cuando fueron a esos lugares. Las montañas ya eran veneradas, ya eran lugares sagrados, pero, ojo, ahí los seres humanos no podían ingresar porque era la morada de los espíritus, de los dioses. Y los incas cuando llegan se presentan como dioses y van a esos lugares. Y contra todo pronóstico de las poblaciones locales que debieron haber dicho no, esto no vuelven de ahí. Volvieron y no solamente que volvieron sino que hicieron peregrinaje, subían, bajaban, hacían ofrendas. Entonces, la gente del lugar debió haber dicho sí, realmente son dioses o al menos están muy cerca de los dioses porque los dioses le permiten acceder a esos lugares que son prohibidos para los seres humanos. Es decir, existe una narrativa en cada uno de estos objetos, la forma de muerte de estos niños que no estamos todavía entendiendo y ojalá podamos comprender un poco más en la forma de muerte, en la vestimenta, en la ubicación, en la altura, los vínculos. No nos podemos limitar a estudiar solamente las montañas sin comprender qué es lo que pasaba abajo, sin comprender qué es lo que pasaba antes de los incas porque los incas se van a definir de acuerdo a lo que existía antes. Los incas también contrariamente a lo que a veces se piensa que hicieron todo, no, no hicieron todo, administraron todo lo que ya existía. Entonces, las poblaciones locales también nos están diciendo muchas cosas. La arquitectura de estos adoratorios de altura podríamos decir que lo que caracteriza es la diversidad, no la homogeneidad. Cada uno de estos sitios de altura tiene una forma relativamente diferente, tiene algunos elementos en común, muy pocos, el resto es todo diverso, es toda diversidad la que se plantea. Entonces, este lenguaje es el que se intenta explicar en estas estatuillas, fíjense el caso del Yuyayaco, una estatuilla de oro, el oro tiene que ver con la cuestión masculina, tiene que ver con el maíz, tiene que ver con el sol, y tiene un unku de alianza. Tenemos otra estatuilla también de oro, un oro laminado, el otro oro fundido, ¿por qué la diferencia? Yo creo que hay diferencia incluso hasta cronológica entre una y otra. Y esta tiene un unku que tiene que ver con la guerra, quizás la disposición de estas estatuillas, que es lo que nos permite el hallazgo del Yuyayaco, ver cuál iba primero, cuál iba segunda, cuál iba tercera, quizás haya una narrativa y estén diciendo primero hubo conquista, después alianza, o al revés, hubo alianza, después conquista para el maíz, quizás estas estatuillas con el muyu, que el muyu es el representante de la mamacocha, la fertilidad, el agua, también nos está hablando de la fertilidad, nos está hablando del agua, si es que hubo alianza por el agua o guerra por el agua, es decir, todos estos elementos nos están hablando, desde los calzados, desde la espacialidad, desde cada una de estas figurillas, entonces tenemos que trascender nuestras fronteras y tener una mirada mucho más holística, mucho más comprensiva para poder tratar de entender estos espacios que nos están hablando a gritos, pero todavía estamos un poco sordos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vitry, por una presentación muy clara, comprensiva y respetuosa a lo que puede ser un tema difícil. fin.